hasta Marufia, ahí se pueden vender pastillas, un té de elite, voy a traer al doctor mañana a Alejandro Turcios para ver qué hierba nos receta, vamos a ver cómo está la planilla, la planilla de diputados de Francisco Morazán, bueno, de donde haya, y queremos decir que esto no es oficial esto podía variar, insistir, podía variar, estos son datos preliminares, datos preliminares la planilla de diputados quedaría de la siguiente manera con estos resultados que hay hasta ahora Jorge Luis Calix Espinal, primero con 109.600, permítame, 109.308 votos luego le sigue Delia Beatriz Valle Marichal, 105.874 son diputados de libre, luego el doctor Denis Rigoberto Chirino Santos 105.623 luego Hugo Rolando Noé Pino que en 1966 que me imagino él dejará su curul se lo imagina en el Banco Central alguna institución va, él nunca ha sido político y él es un buen elemento él nunca ha sido político, él ha sido funcionario público toda su vida toda su vida Siomara Hortensia Zelaya Castro 98.872 Harry Dixon Herrera Hernández 98.642 salió bien librado Harry Dixon Marco Eliu Girón Portillo 98.546 Ahí la diferencia solo son entre Harry y Eliu Menos de 100 votos Menos de 100 votos Chivas 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 Juan Alberto Barahona salió Don Juan Barahona 97.085 97.085 luego está saliendo Araceli Araceli Flores Hueso 96.130 ¿Pero qué número está Araceli? Espérenme, eso quiero ver porque solo son 8 los que ingresan No, 9 9 9, sí y podrían llegar a 10 a 10 lo máximo está, no ingresa hasta Juan Barahona hasta Juan Barahona sí, y está peleando con Araceli pero mire que la diferencia es mínima ¿cuánto tiene Juan Alberto Barahona? 97.085 es más de mil sí, más de mil más de mil, sí conseguir mil votos cerca de mil cerca de mil votos conseguir mil votos subirlo viera que cuesta viera que cuesta porque el otro también sube bueno eso serían vámonos este al bueno, donde está Wilmer Marel Vázquez Florentino está bien atrás con 93.324 ahí están pero vámonos ahora esos serían los del partido libre que quedarían yo le mandé una tabla donde ellas están es la misma de anoche que la de ahora con esa tabla reflejamos cómo quedaría cómo quedaría cómo quedaría integrado con todos los partidos sí sí cómo quedaría cómo quedaría este integrado en Francisco Morazano ahora 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 y también está la de San Pedro Sula el número el número de diputados prácticamente los partidos en el caso del partido liberal está quedando como 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 la UD o como la democracia como con dos diputados aquí en Francisco Morazano no, aquí en Francisco Morazano peligra que solo quede con uno no, yo creo que los dos se salvan fíjese es que depende los aquí está la integración mire, aquí está la integración aquí está mire de libre como lo decíamos quedan nueve hasta Juan Barahona hasta Juan Barahona del partido nacional ingresa el negrito macanudo de Palo Verde Jorge Alberto fíjese que yo estoy revisando yo me acuerdo cuando usted aquí dijo que iba en la cabeza Jorge Zelaya yo le dije a usted mire todos los que aquí fueron promovidos ajá van saliendo ¿ah? sí Jorge Zelaya Jorge y el más votado del partido nacional y nadie lo alcanza porque la diferencia de votos es de cuatro mil y pico ya solo que solo que le hagan una trampa extrema que se queden día y noche haciéndole ahí marúfica Jorge Alberto Zelaya munguía setenta y siete mil cuatrocientos noventa y uno me están diciendo aquí que es diputado de allá ¿quién? después le pregunto después le digo de dónde me dicen que es diputado que esa diputación es de sus amos los que siempre han sido sus amos dicen bueno Jorge Alberto Zelaya munguía ah de allá sí no lo creo a todos le ofreció ser diputado de aquí de allá de allá y dicen que al final está afectando de dónde dicen que no es ni de dónde está no le dimos el apoyo y ahora vamos a exigirle resultados bueno así es esta sesión turbia claro al aire bueno Jorge Alberto Zelaya munguía Lizy Marcela Matutecano finalmente salió la de la bicicleta la de la bicicleta bendiciones bendiciones Johanna Pujiel Bermúdez Lacayo es la afrodescendiente ¿verdad? la doctora la doctora Eramo José Portillo Pinto una nueva cara un nuevo rostro un nuevo rostro refresca por eso votaron por él Antonio César Rivera Calleja ¿cuánto tiene el de los chocoyos? 72 mil 236 le valió el tijerazo porque se salió de los chocoyos y ofreció cortar huevos testículos a los violadores a los violadores eso fue lo que ofreció y a los violadores yo miraba que le hacían así que le hacían te los cortan decían te los cortan que se los corten y a lo que se referían eran los testículos y que la gente en el lenguaje popular conoce como huevos o estoy diciendo falsedad no corríjame si así así lo dice la gente la gente está bien dice bueno y cuando alguien es Aragán ¿cómo le dicen? huevón este es bien huevudo dicen ¿qué huevón? no se pongan así ustedes hombre lenguaje popular María Antonieta Antonieta Mejía Sánchez no sé quién es dice que yo tampoco la voy a buscar pero salió el rostro nuevo y Pedro Antonio Chávez Madison y está peleando ¿con quién? con Renan Inestrosa Pedro Chávez el hermano de David Chávez él la está peleando con Renan Inestrosa María Antonieta es un rostro sumamente nuevo hay dos nuevos ahí Erasmo José Portillo Pinto bendiciones Erasmo y María Antonieta Mejía Sánchez que son figuras que no han sido políticas no han sido políticas y repito ¿quién es? ¿ah? Erasmo José Portillo Pinto y la nueva diputada María Antonieta Mejía Sánchez no no funcionario pero político el papá sí es que él es el hijo ok pero él ha estado en la administración pública sí funcionario sí pero no ha sido político activista el que andaba en la calle sí él ha estado con un programa de las becas sí y estuvo en educación también sí y María Antonieta aquí estoy viendo la imagen y es un nuevo absolutamente nuevo rostro ojalá también tiene todas las expectativas en el Congreso Nacional y también por el partido Salvador de Honduras en la capital está saliendo la doctora Suyapa María Figueroa Egiguren como la más votada de ese partido 60 mil votos 60 mil votos 1986 votos Iroska Lindali Elvir Flores con 53 mil 34 votos mire que Suyapa sacó más que Iroska Suyapa saca más que Iroska quiero decir porque me dijo Iroska me llamó anoche y me dijo Eduardo a nombre a nombre de esta servidora queremos agradecerle por haber sido beneficiada con parte publicitaria en HCH sin duda alguna me sirvió muchísimo dice me gustó su actitud su actitud y dijo que va a ser lo que había prometido en su campaña su voto es para defender me dijo los intereses de los hondureños bueno si no en cuatro años se van como si no en cuatro años se van decía acaban de llegar y usted ya los está sacando sea condescendiente va a ser una administración sea condescendiente no han ni tomado posesión y usted ya los está sacando que ya vayan con ese chico pero don Eduardo es que si no cumplen lo que prometen en cuatro años se van yo creí como si no llegan a cumplir si no llegan a llenar las expectativas de la gente en cuatro años se van hay que darles la oportunidad hay que darles la oportunidad ya la gente desde ahorita los está amenazando no pero la gente ya votó pero don Eduardo desde ahorita pero es que la gente está al pendiente de eso si ni saben si van a salir no esto ya están fijos y por eso le digo va a ser una administración muy vigilada por un pueblo que despertó esto es HCH Cecia no se preocupe bueno seguimos que pasó por los gestos de Cecia si me quitan a mi bueno vamos bueno íbamos por José sí ahora le sigue José Manuel Matio Amaya y el doctor Matio Amaya que en su momento lanzó su candidatura a la presidencia se sumó a Salvador Narrala y también se enojó cuando Salvador Narrala se fue y no le dijo ¿se acuerda? sí se enojó pero ahí está va de diputado pero él es un doctor también que recibió respaldo ¿verdad? él es el que trabaja en el seguro social bueno fue un crítico en el tema de la pandemia y está la doctora Ligia del Carmen Ramos también que sacó 48 mil 812 votos hasta ahora ¿verdad? hasta ahora sí y en el partido liberal salen únicamente Mauricio Villeda Bermúdez que era quien encabezaba la planilla y Crixa Gerlín Pérez Gallegos que está disputándose esa está está bien está peleando la dicen con otro si ella se queda si de hecho no si ella se queda escuche bien si ella se queda entonces este se mantiene la planilla de nueve de libre pero si ella si el de libre saca más votos que es lógico que los podría sacar va a salir ella y entra otro de libre ahí tengo los numeritos yo y mire y mire la cantidad de votos que saca mire el último de libre cuánto tiene noventa y siete mil cuánto tiene el último de libre noventa y siete mil ochenta y cinco y cuánto tiene Crixa veintidós mil cuatrocientos veintiséis y es por por el respaldo que recibió libre entonces aquí sumaría un diputado saca y saca el partido liberal así es solo lo dejaría con uno sí y luego está Carlos Alexis Raudales Maradiaga móvil de emergencia tiene once mil quinientos sesenta y tres tres votos así está hasta ahora que advierto puede cambiar yo decía ayer que Carlos Raudales tiene más votos que todos que todos los presidenciables no que reúne cinco partidos y saca más votos que cinco partidos presidenciables presidenciables sí presidenciables bueno vamos ahora a los alcaldes hay datos no han subido nada no si aparecen los datos por ejemplo de Francisco Morazán avancemos que la gente quiere ver esto vamos a ver si nos aparecen aquí la gente quiere ver esto escucha ya son las siete y dos siete y dos vamos ahora con los alcaldes ahí aparece compañeros corporación municipal ya hay datos si quieren me conecto aquí ya hay datos de las corporaciones municipales aquí estamos en el Apple TV para ver y aparece en la cabeza el señor Jorge Alejandro Aldana por cierto ya lo aceptó David Chávez ha sido buenísimo lo que hizo lo que hizo en el mire yo creo que todavía hay mucha gente que no lo cree pero si es verdad yo me atrevo a pensar que hasta Aldana no pues si te cuesta asimilarlo así es si es verdad pero es verdad San Pedro Sula mire ahí está Partido Libertad y Refundación Jorge Alejandro Aldana Bardales 141 mil 800 6 votos 6 votos y el señor David Guillermo Chávez Madison 95 mil 795 la diferencia es bastante la diferencia es bastante no sé si que irá a quedar David Chávez de primer regidor o de segundo o de segundo pero ahí está y estamos hablando de y Eduardo Martel sacó 29 1327 si bastantes bastantes votos y luego la democracia cristiana que así como van los resultados podría quedar hasta de regidor Godofredo Fajardo con esos con 5 mil 809 no con eso él va a seguir creciendo con votos él va a seguir aumentando su voto pero está como el cuarto ahora en la integración de la planilla municipal de Francisco Morazán bueno esta es la de la capital de la república ya este es bonito así que el que gana recibe el respaldo del perdedor y todo pierden con altura don Eduardo si o sea aceptan su derrota el mismo papi a la orden quizás públicamente porque tiene su propio estilo y me imagino que en su momento lo hará pero papi a la orden ya habló con con la gente del partido libre él ya habló con con la candidata con el expresidente Manuel Zelaya con sus hijos él ya habló solo públicamente no se ha manifestado porque tiene su propio sí porque él mencionó desde el inicio que iba a esperar que se contaron todos los votos y que después iba a hablar y no le quiere fallar a su gente de su partido que se cuente hasta el último voto en relación a los alcaldes y diputados por lo que estamos hablando aquí pero él en varias ocasiones dijo él ya habló dice si perdemos vamos a aceptar y yo no tengo enemigos sí y ya lo que pasa ya se comunicaron sí lo que pasa es que cada quien tiene su propio estilo y me imagino que en su momento él lo hará también a nivel público pero él ya ya ha hablado lo que pasa que también sus asesores ya lo aceptaron también pues sí pero le digo sus asesores ya lo aceptaron instrucciones del mismo entonces lo que le quiero decir es que también en este momento él tiene que respaldar a su gente que va a quedar como diputado o que va a quedar como alcalde o como regidores es parte de la democracia y defender los votos del pueblo hondureño sería una actitud de cualquier partido porque por lo general el que pierde deja abandonado la trucha y creo que mantenerse no es malo bueno pero a donde fue aplastante don Eduardo en San Pedro Sula acá es una distancia bien marcada pero en el norte quiero ver extremo enséñeme enséñeme ahí está partido libertad y refundación a lo que se ha contabilizado hasta ahora hasta ahora tiene 91 mil 799 votos contra 33 mil 253 ahí van a chacar una chorrera de regidores 62% sobre 22% quiere decir que va va a ser el alcalde calidonio va a terminar siendo regidor pero va a ser de los últimos fíjese que aquí las actas transmitidas o sea estos resultados se tienen con el 59.66% de las actas transmitidas el partido liberal irá a tener un regidor que es Toño Rivera Toño Rivera vuelve a quedar Toño él tiene trabajó para ello 14 mil 863 votos acción transformadora tiene 894 el partido alianza patriótica democracia cristiana el pinu la ud así están pero si hay una diferencia bastante extrema entre Roberto Contreras en este caso y el señor Armando Calidonio quien también ya aceptó la derrota y envió un mensaje de unidad ayer a través de un buen mensaje están enviando hasta ahora los que ganaron y los que perdieron y eso es lo que quiere Honduras y eso es bueno y eso es bueno es que estoy asustado no usted ya está seguro no porque está asustado no porque usted ya está ya está sacando gente que ya los está no han ni tomado si en cuatro años no cumplen también se van el que sea el que sea el que sea el pueblo ya maduró y entendió cuál es el proceso así es bueno vamos ahora vamos ahora rapidito voy a sacar a mis compañeros porque han estado esperando me dice producción que están ahí voy con ellos inicio con Alex Cáceres bien no 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 Gracias por ver el video.